¡Hey, muy buenas a todos! ¡Mira al favor! ¡Mira al favor! ¡Hey, muy buenas! Aquí es The Spider del Universo 616. Como ya vieron en el título, al menos eso creo porque a la hora que estoy haciendo esto no tiene título aún, hoy vamos a recopilar una serie de videos claves de mi fiesta de cumpleaños, que por cierto, es de temática de Spider-Man. Va, quiero que vean que para mi propia fiesta estoy caracterizado del Spider-Man, bueno, del Peter Parker, del Spider-Man de PS4. Bueno, algo así. Bien, antes que nada empecemos con la invitación. Esta invitación la hice yo, la edité yo, y como pueden ver, este Spider-Man de aquí soy yo. Porque, bien, hace poco hice una sesión de fotos con lo que yo considero mi traje casero personalizado de Spider-Man. El fin de esa sesión era sacar la foto de perfil que ven ahora en el canal. Venga, vamos con la decoración. No jodas, esto parece un video de exposición del bachiller. Bueno, comentemos esto. Ven aquí, esta es la mesa de los dulces, el pastel y demás. Aquí podía la gente agarrar lo que quisiera con sus bolsas de dulces que están acá. Esas de ahí. Eran 15 imágenes diferentes que yo imprimí y recorté. Y después les enseño mi bolsa de dulces personalizada. Y este de aquí, este mantel, era completamente rojo. Pero yo lo decoré, le dibujé el Spider-Man. Que está basado en The Amazing Spider-Man 2. El traje, me quedó cool. Unas hojas blancas ahí como los ojos. Pelarañas con los plumones. Y ahí el letrero de feliz cumpleaños. Que ahí se habían caído unos globos. Que no dejaban de caerse. Y bueno, claro, los números 1 y 8. Que cumplí 81 años. No, cumplí 18 años. Y pues hablo como si tuviera el capo roce. Pero bien, esta cosita de Spider-Man. Que avienta chispitas. Que también es para el pastel. Pues era de Spider-Man. Y dije, venga pa' acá. Y la sandía, ignórenla. Que es... Bueno, era para comer. Y ahora miren ese pedazo de pastel. Con la imagen impresa del Spider-Man de San Dramey. Los edificios. Da la ilusión de que está en 3D. Las telarañas un poco chuecas. Pero no se le puede pedir mucho. Y mi nombre impreso en blanco. Y aquí la piñata. Me gusta mucho por la forma de los ojos. Los colores, la araña, las telarañas. Lo tiene todo. Es que si comparamos con las piñatas de antes. Que tengo unas fotos por ahí. Daban mucho que desear. Los colores muy apagados. Creo que no tenía ni araña. No sé. Muy claro. Y como complemento. Yo con el pastel. Bastante guapo. Ven. Diría yo. Ya. El siguiente. Si me animo a poner eso. Lo pongo así. Les mostraré mejor las bolsitas de dulces. Que son estas. Son bolsas de papel. Con las imágenes impresas. Y pegadas. En. Pues. En las bolsas. Tengo estas dos que sobraron. Pero tenía más. Las imágenes eran de todos los Spider-Mans del multiverso. Y. Esa es la mía. Se notan. Bueno. Se ven. Los Spider-Mans de todo el multiverso. Ya saben. Multiverso. No. Ya saben. Spider-Verse confirmado. No. Ya saben. Spider-Verse confirmado. Spider-Verse confirmado. Tuve fe. A veces tienes que dar un salto de fe. Aquí estoy yo. Con. La. La trinidad. De Spider-Man. Live action. En el cine. Y esto es de acá. Para ya casi finalizar. Tenemos estas escenas. De la batalla épica. De. Yo. Contra. La piñata. Que estaba más dura. Que los glúteos de Thanos. 3. 2. 1. Go. 1 eternidad. Later. Later. Ay mamá. Ay mamá. No siento las piernas. No siento las pier... Ay no. Aquí están. No siento las piernas. Ay mamá. Estoy traumatizado Fue difícil, me dolió Me duele verte así Probablemente esté muerto Pero bueno, la vida a veces te enseña que debes haber ganado palazos a tu idioma ¿No crees que es muy sospechoso que Hace rato tenías un gato y ahora no? Bueno y para terminar Venga, bailecito ¡Suscríbete al canal! ¿Se me despegó o no? Los ojos los tengo chuecos Se ve que está abierto Dime Yo no veo nada No veo nada Vale, pues yo menos